Yo de chiquita, yo cuando estaba chiquita yo quería ser bióloga marina, me encanta el mar, me encanta, me encanta, yo creo que hay mis lugares favoritos, no lo estudié, pero conforme fui creciendo y en la escuela, siempre me guiaba por una carrera de, pues ahora sí que de humanidades, ¿verdad? Entonces me gusta mucho leer, me gusta mucho la historia, siempre mi materia favorita fue historia en la escuela, siempre, 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 y pues me guié por la carrera de Derecho y la verdad no me arrepiento porque estudié Derecho y Finanzas que van de la mano, pero sí la verdad como que veo fotos cuando estoy chiquita y ahorita nunca, no me imaginé, o sea a veces me veía, típico que ves a las chavas más grandes y ya súper arregladas, súper guapas y obviamente si era como, ay yo me quiero ver así, quiero trabajar, quiero dejar, a mí lo que más me preocupa, porque obviamente me encantaría en su momento formar una familia si se da la oportunidad, pero yo sí le decía a mi papá, le digo, es que a mí más que casarme y más que formar una familia, a mí me preocupa qué voy a hacer yo en el mundo, o sea, qué vine yo a hacer aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!